¡Ole! ¡Espectacular! ¡Zona de bengalas! ¡Vamos con todo! ¡Vamos! Buena gente, bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo. Si estás viéndolo justo más o menos en el momento de publicación, ahora mismo está haciendo el Rally de Monte Carlo, una de las pruebas más míticas del Mundial de Racing. Pues yo tengo un montón de tramos mod recreados de este Rally, con lo cual os propongo subirnos al Ford Puma de 2022. Y por cierto, si ves este vídeo hasta el final, te voy a dejar una sorpresita para que tú también puedas tener estos preciosos tramos al mejor precio. Copiloto activo, primera marcha en Granada. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Licaso gente! ¡Vámonos! ¡Vaya chaval! ¡Madre! ¡Wow! ¡Vaya corte! ¿Cómo camina tío? ¡Vamos freno mano! ¡Ah! ¡Increíble! Una horquilla enorme Una mano en el vértice Oh, nos quedamos un poquito parados Venga, la siguiente mejor, vamos Mucho cuidado con estos baches, eh Uy, con el Puma, eh Muy agresivo el Puma de suspensiones, eh Viendo la horquilla Vamos a lucirnos Vamos con todo en el vértice Oh, esta sí, esta sí, venga Viene otra En el vértice, ganchito bueno Por todo el vértice, espectacular Ahí vamos Otra vez Fotos por todos lados de los aficionados Espectacular este tramo De Supersteak Que bien recreado está Opa Que nos vamos abajo Ah, estuve rápido con el gancho Otra horquilla Duro al vértice Atacándolos todos Es puro espectáculo, eh Te sientes piloto por unos minutos Que frenético es Monte Carlo Preciosas carreteras, eh Vamos con todo de lado Estos coches nuevos del mundial de rally Como tienen cinco marchas Vas abusando muchísimo de la segunda aquí, eh De hecho, en la vida real han pasado a eso, eh Son de cinco marchas Con cambio secuencial en varilla Lo cual me parece Un acierto total por parte de la federación Volver al cambio en varilla, eh Esto es rally Nada de leva Buah, chaval Uy, casi tocamos la valla Uy, cura muy cerrada Son zonas dos Son escuadras, gente Mucho cuidadito Aquí podemos hasta que se meten primera O segunda muy suave Va a dar Un poquito de embrague Para hacer rotar la parte trasera Un poquito de embrague Un poquito de embrague Para hacer rotar la parte trasera Un poquito de embrague Un poquito de embrague Un poquito de embrague Un poquito de embrague Eso sí, se nota que el coche es muy ancho Y hay que hilar fino, eh Precisión de cirujano Para meterlo en estas zonas, eh Me parece un coche mucho más agresivo Que el Toyota Yari Que es el último Que subí al canal Los voy a dejar El vídeo Aquí en la caja de descripción Al Yari ¡Ole! Espectacular Zona de bengalas ¡Vamos! ¡Con todo! ¡Vamos! Cuidado ¡Oh, qué baqueado! Estas zonas precisamente Son las que digo En las que el Puma parece más agresivo Más complejo que el Yari No le gustan tanto los baches, eh El Yari es más noble, eh Y este tiene una pequeña tendencia A subvirar Muy pequeña, eh Pero está ahí El Yari Vamos, más sobrevirador Mete más el morro, eh Va buscando más las curvas Cuidadito Que hay una horquilla Madre, qué curvón Vamos con todo Lo hacemos larga Drede ¡Oh, me fui muy largo! Guapísimo, tío Ahí Cruzando bien Atacando Torquilla derecha Aquí viene la horquilla derecha Muy peligrosa esta horquilla de derecha Cuidado que esta cruz se cierra a dos Ahí está Banderita de España de frente Zona rápida Pero con mucho cuidado con estos cortes Hay una GoPro ahí No vamos a no rompérsela Al compañero que haya venido del rally No sé si la vieron en el vértice de la cartera Pero había una GoPro ahí Venga, vamos ¡Wow! ¡Cómo camina, tío! Cada vez que encaras una recta ¡Oh! ¡Es un disparo, eh! Impresionante, eh Va a estar muy atento al copiloto, eh ¡Cuatro! ¡Atención de horquilla izquierda! ¡Cuarenta! ¡Meta! ¡Preduce! ¡Wow! ¡Y nos vamos a meta ya! Aquí, horquilla de izquierda ¡Vamos con todo! ¡Wow! Aquí están ya los comisarios Esperándonos en el punto de control ¡Wow! Ya va, el espectacular ¡Increíble, gente! Espero que os haya flipado este vídeo También que ustedes podáis probar este contenido Es alucinante Os voy a dejar el enlace al coche Por supuesto, también en la caja de descripción Y como os decía Los que habéis llegado hasta aquí Tenéis premio Y escuchando el código IRONBIM20 Que sale aquí en pantalla escrito Usando el código IRONBIM20 Podrás acceder a un descuento del 20% En la página web de SuperStay Que también la tienes en la caja de descripción Para comprar cualquier contenido Relacionado con este rally de Monte Carlo O el que quieras dentro de su página web Aprovecha el código Y obtengo un 20% de descuento Y dicho esto, gente Espero que te haya gustado el vídeo Que dejes un buen like Tu comentario aquí debajo En la caja de comentarios Y si no te has suscrito al canal Que te suscribas Comparte el vídeo con tus amigas Y tus amigos Y nos vemos en este canal Como siempre Con mucho contenido Sobre simulación Sin racing Y cualquier cosa Que tenga ruedas Y motor De forma virtual ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias!